Hola de nuevo, en este segundo vídeo os vamos a mostrar cuáles son las implicaciones de la duda y cómo Descartes llega a su primera verdad, al cogito ergo sum. Una vez que aplica la duda de manera radical, Descartes encuentra algo de lo que ya no puede dudar y es de que en el momento en el que él duda o piensa o siente o quiere, hay algo de lo que no puede dudar y es de que él existe. Por lo tanto, cogito ergo sum, pienso, luego existo, primer principio que estaba buscando y justamente lo ha alcanzado a través de esa duda. Lo primero que tenemos que analizar es que esta frase, que representa el pensamiento de Descartes y que está basada en la autoconciencia, ya fue utilizada en parte por Agustín Dipona con su frase Sifalorsum, en este caso Agustín Dipona utilizó este tipo de pensamiento frente a los escépticos, a los académicos de la época. Descartes también encuentra esta primera verdad precisamente como una verdad irrefutable, totalmente evidente. Primero hemos de analizar realmente cómo es esta verdad, qué características tiene realmente esta verdad. Aunque aparece formulada como si fuera una inferencia o razonamiento de tipo deductivo, realmente no lo es. No es una deducción, no es que del hecho de pensar o de dudar se deduzca la existencia. Se trata precisamente de una intuición. El cogito realmente es producto de esa intuición que Descartes estaba buscando con su método, una idea que fuera totalmente evidente para nuestra mente y que no pudiéramos en ningún momento poner en duda. Por lo tanto, se trata más bien de que en el preciso momento, en el acto mismo en el que yo estoy pensando, dudando. Por lo tanto, mi actividad mental es la que me convence automáticamente de manera inmediata de mi existencia. Lo que sucede es que esa existencia no sabemos qué tipo de existencia es. Por lo tanto, de la primera verdad va a analizarla posteriormente para encontrar otras verdades. La segunda verdad que infiere es justamente la naturaleza o esencia de esa existencia. Y se da cuenta de que puede imaginar que no hay mundo alrededor, incluso puede imaginar que no tiene cuerpo, pero en ningún momento puede imaginar que no hay ninguna mente. Por lo tanto, llega a la conclusión de que su naturaleza consiste en pensar. Y que además, por lo tanto, su existencia es una existencia mental. Y esto le lleva a darse cuenta de que hay una distinción entre la parte mental y la parte física. Por lo tanto, aquí aparece ya directamente el dualismo de Descartes que analizaremos en el siguiente vídeo. Así que la conclusión a la que llega es que sabe que es una cosa que piensa, que duda, que entiende, que afirma, que niega, que quiere. ¿Vale? Y esto implica que realmente para Descartes, cuando habla del pensamiento, incluye tanto las actividades de la mente relacionadas con el entendimiento, como son conocer, dudar, entender, comprender, como aquellas que están asociadas a la voluntad, querer, sentir, amar, desear, ¿no? Así que Descartes conecta el entendimiento con la voluntad, cosa que le llevó realmente alguna que otra crítica. Después de analizar la primera verdad y deducir la segunda, que era la naturaleza del yo, Descartes continúa para extraer un criterio de certeza, puesto que ya tiene una verdad, que es el cogito, analiza sus características para obtener de ahí un criterio de verdad o de certeza. Este criterio consiste en Descartes en dos características, la claridad y la distinción. Una idea es clara cuando aparece perfectamente definida y distinta cuando no se puede confundir con ninguna otra. Así que el criterio consiste en que todas aquellas ideas que aparezcan en nuestra mente de forma clara y distinta serán verdaderas. El problema con el que se encuentra Descartes es que este criterio únicamente tiene una validez subjetiva, puesto que, como había puesto en duda precisamente la capacidad de nuestro razonamiento y de la intuición, Descartes únicamente ha encontrado la primera verdad que existe, que existe como mente, que tiene un criterio de certeza que sólo le vale para mentalmente él saber qué ideas son las que son verdaderas, pero uno puede demostrar si esas ideas realmente se corresponden con la realidad exterior, o sea, si su verdad es una verdad de tipo objetivo. Esto necesitará de la demostración de la existencia de Dios. Este tema también lo veremos en otro próximo vídeo. ¡Hasta luego!